Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, decirles que vamos acá con unos invitados especiales en un convivio, pues que ellos nos invitaron. Y pues aquí vamos, pues gracias a Dios porque estamos muy bien. Y decirles que vamos hacia el río, a ver si encontramos ahí unos pescaditos, esperando que se iba. Y pues, allí agradecerles por siempre estar ahí pendientes, apoyándonos. Gracias por todo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que pues vamos a pasar ahí a los invitados especiales. Desde Bogotá, dice Damián. Bienvenido, Damián. Damián, vos sos integrante allí. Dice por aquí, uno de los invitados, que Damián hasta es cama, vos también. Es cama de madre. Bastante que tenías. Ah, pues no lo han oído. No sabes quiénes son. Así que pasen adelante. Sí, pasen adelante. Dale la bienvenida, vos. Karol G, de Colombia para el mundo. Sí, de Colombia para el mundo entero. Aquí de Bogotá, Colombia. Aquí de Bogotá, Colombia. Un día aquí estamos en el concierto de ahora, próximamente, en El Salvador. Espérenos, amor, mis amores. Estoy aquí el 29 de julio. Aquí en El Salvador, en el Estadio Cuscaslang. Y como Colombia, Karol G. Dale, David. ¿Y David quién es? Dale, venganme. Él es el guardia de espalda mío. Mi pasada, este, manager. Ah, pues sí. Dije que el guardia de espalda es el manager. Manager, manager que lo... Muy contento de estar acá compartiendo con Diana, la sirenita. Acá con Chepito, con Diana, con este... Damián. Damián y David. Decirles que hoy llevamos una misión muy importante y gracias por este... Sintonizarnos. Por sintonizarnos allí. Decirles que estamos muy contentos de ir con Juancho. La vez pasada que tuvimos a... Que les fui a enseñar a la Diana a agarrar el hype. Bajar, no pudo ir Juan. Andaba, ni un poco de postón, sonato, ni un proyecto donde andaba, este... Sí, dando otro evento. En el concerto, este, Chalata andaba. Ajá, aquí en Chalatenango. Ajá, Chalatenango. Chalatenango, aquí por Pitalba. Sí. Bueno, la verdad, este, para nosotros es un gusto, un placer, pues, tener en cámara, te dieron a la sirenita, a Juan, a René, a Lamián, a David, a Dianita, pues, que es la protagonista. Decirles de que, de que ustedes, pues, sí son profesionales para pesca. Aquí llevamos cuatro profesionales para pescar. Pero el que más pesado es, aquí es Cama de Pitala. No, 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 pero las cosas están que son dos ámbitos diferentes. Ah, sí. Porque ellos pescan en el mar y en la Bocana, y ustedes pescan en el río. Charraleramente. O sea, así de que vamos a ver, pues, y los vamos a tener que enfrentar a las situaciones. ¡Ay, joder, agarran, güey! Vamos a ver. La diana, ya le hay a pescar aquí. Claro, prácticamente la diana, ya le hay a pescar aquí. Claro, prácticamente la diana, ya le hay a pescar aquí. ¿Cómo que hay que echado cala aquí, pues? Vuela aquí y vuela allá. No, pero no es lo mismo, güey. La verdad es que cambia el... Sí, eso sí. Sí, como dijo Otoño Rojo, ay, joder, me lo voy a recuperar. Están en signos verdes. Están en signos amarillos todavía. Este... La verdad es que eso de pescar aquí en el río. Sí, de leche de pina. Sí, lolo. Sí, las llenas andaban buscando en la mañana para hacer pupusas. ¿Qué eso traía yo en día de allá de la cola? Para hacer pupusitas de chimera, ya las han probado. Sí, en la cola. No, porque es de colonia. ¿No has comido chilolo? No, este niño con razón. Sí, carne. Es como solo, no hay más de pescado nomás. El reino enviarle un saludo a Selvin, dígale que le gusta a tú. Sí, el compa, Selvin, otro nivel, va. Aquel día, este, que te encontré que llevabas a Isamara aquí adelante, ¿sí? Va que él iba detrás de vos. Sí. Ese día se vino a despedir que ya iba pa. Sí, ya, qué bendición, ¿no? Bueno, pues, mandarle un saludo muy especial ahí al compa Selvin y al otro muchachón ahí a Oslando. Decirles que un ratito nomás compartimos ahí con ellos, pero fue un gustazo. Excelentes personas, cuídense mucho, bendiciones. Y esperamos, pues, pronto volverlos a ver y saludarlos. Ahí están los untados de gaseosa. Sí. ¡Apetitol! ¡Apetitol! Así es, señores y señores. Decirles que aquí vamos con un video más de Diana la Sirenita. Vamos hacia arriba, a la Bocana, de aquí donde vas a bañar Paquito. Por cierto, se va a bañar en cajoncillo el tijito, ¿no lo ven ustedes? Ustedes, porque no a esta hora de andar, creo que hay trabajo en la iglesia, creo que ya estaba trabajando. Sí, claro, es de la hora de él, como va saliendo el sol, como a esta hora, como ya uno ya de grande, ¿verdad? Tiene que salir a solearse para volver a entrar en calor. Güey, yo, cuando maneja así bien opaco, no nos han ganado de bañarse. Sí, vaya, hay maletadito, bien enfiernado. Sí, tiene razón, así quiere decirle que hoy vamos aquí, así o este... ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir este...? ¿Abajo de los que ellos pasos que están allá o...? ¿Por dónde quiere usted, la parte de la escuela para arriba? ¡Buen! Sí, esto es bueno. Sí, es bueno. Vamos allá, pues. Vamos a hacer una pausa y lo vamos a trasladar. Y vamos a ir lavando y no vaya a pasar que es Mencho. Juan, miente mi nombre para que... ¡Ya no! No, hombre, la verdad es que sí, eso sí se respeta también que, por ejemplo, los ponemos a pescar ahí, el agua se les enchucaría. El agua no va azul, no va clarita, pero va sentadita. Pero a los sugestores le podemos dar ahí una miradita, dios, se están bañando las mujeres. Vamos a hacer unos tomas, entonces, es una toma épica. Los vemos más adelantito. Qué chuladas, todos. Dios mío, señor, salva. Tiene, tiene, tiene flacas, ni puyas. Sí, sabía. El nombre científico de esta avista... ¿Atrás está otro? No lo conocemos, pero nosotros la conocemos como... Este... Avispa Negrita, panal de avispa negrita. Pero, en realidad, panal de avispa negrita es el que está atrás. Igual este, pero el derivado del propio nombre es huevo de toro. Porque no todas construyen un panal así de largo. Todas son negritas, pero no todas construyen un panal así de largo. Son raros, por eso te digo... Este es el huevo de toro y este es el panal de negrita normal que está atrás. Ah, o sea, que son dos... Diferentes. Esta avispa es más pequeña que esa otra. Si usted la observa, ve. Es más pequeña. Y es más criminal esta que la de la otra. Es que hay una... Esta avispa es igual que esta. Las dos del mismo tamaño y pican igualito. O la gran puerta. Esta avispa es más chiquita. ¿Ves qué te digo, José? Pica más duro, es más porzoñosa. Es por ser más pequeña, mira. Pica más duro, es más porzoñosa. Y la otra. Esta otra es más grande. Pica dura, el aijón es más grueso. La punta, el chuzo. El chute. O el pico de piocha, como le quieran llamar. Y pica menos. Menos de la punta. ¿Ves qué te digo? Hay veces uno por malentendido o que uno... Hay veces... No está en problema. ¿Quieres más, Guadiana? No, pero sinceramente, sí hay dos avispa. De esas que se ven idénticas, pero las rayitas son más amarillas. Estas tienen más canalidad. ¿A qué es? Son más amarillas. Pero no. Más ocho mil, la moto. Sí, son diferentes, Rene. Venga, mira. En lo que te estaba viendo, yo. Más este radiadil. Esta es negra, más este oscurona. Así como las bononas. Más por... Vale. Bueno, aquí está Juan con Rene sacando sus análisis. Es porque estas tienen juntitas las alas. Vaya, pero son más bravas. Igual, son más bravas también estas. Porque las alas descendidas, porque son más bravas. Estas, tal vez, porque se les puso las de abuelo. Ver que cuando se resolvió, se hirió todas las axilias. Así les puso mi abuelo. Yo la cara no era más brava. Las dos eran igual. Es que ellas tienen boca, no tienen cara. ¿Ves? Es que es puya, que chulada. Al acercarse más, se dejan venir. Dos cuartas y un gemid, dijo mi tío. ¿Está grande? Está grande. Una araña. ¿Quién mire la mirada? Sí, va. No hagas. No hagas. No hagas. No hagas. No hagas. No hagas. La era, mi gente. Sigan viendo. Vamos a sacar la atajaya. Mi llave. Ya se había pasado rapidito. Llámoslo. Sácalo. Es que despacito tiraron la atajaya. Es que despacito. Aquí está el bovillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ahí los ángeles no te ocupan. ¿Y las tenazas? Ahí está buena, encima del achaco ese del de la mudada. No, no. ¿Ve? ¿Ve? ¡Dos ve! ¡Ve! ¡Dos ve! ¡Oh, lalá! Estaba... Estaba acompañado, oligopuya. Esas tenazas se le saca ácido. Esas otras eran grandes, se las hizo. ¿Ya lo ves, mire? Estas solas. Ahí está, Diana. Dos camarones, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Este es bien tenaciado. Se me agarra por la parte del pecho que me lo agarra. Bueno, pues amigos inscritores, aquí ya... ¡Vamos, Diana! Los cifotes han detectado un camarón, pero al parecer han mordido a Juan. ¡Vamos, Karol! ¡Karol! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos, usted puede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Diana! ¡Viva! ¡Ay, mi Dios! ¡Señor, señor! ¡Tío mío! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Sí! ¡Qué hermosura! ¡Esto sí le llamo yo! ¡Tagama! ¡Ay, déjalo! ¡Miren, miren, miren! ¡Mire, Diana! ¡Diana! ¡Ay, qué grande! ¡Ay, ay, ay, Meli, 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 Meli! ¡Enri, Henry! ¡Enri, Henry! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué barbaro! ¡Esto es prehistórico después! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Si quieres dejámoslo ir, Juan! ¡Vá, tirámoslo en el chifón! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oye, paga la cámara! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Él hace y deshace él solo. ¡Ah! Él está en estado bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Juan, el amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juan, Choy! Ni Dios lo quiera, pero ojalá el primero Dios lo muerda, Juan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Dios mío bendito! Ya ni mover la tenaza con rapidez puede. Tiene aproximadamente. No va para arrancarlo así. Es que así ni lo vamos a comer. ¡Ja, ja, ja, ja! Una cuarta y media. Con todo y tenaza. Con todo y tenaza. Con todo y tenaza. Con todo y tenaza. Pero ese camarón así, eh... Uno... Dios mío. Unos amarillitos que vaya ese... ¿Alguien la compra solo de verges? ¡Ja, ja, ja! Al grosor de mi dedo la tenaza, amigo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya le metemos sus jiricasas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No le ha gustado el sus jiricos? ¡Rii, rii, rii, rii! ¡Ja, ja! ¡ Ey, pucha! Imagina usted luciendo en la noche de un carcito de agua, vaya viendo esta... Agupe esta agulada. Allí sirve que lo agarre de donde lo agarre a donde... ¡Ja, ja, ja! Yo me golpeé y me golpeé. No, 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 otro nivel, sinceramente. ¿Ya habían agarrado un camarón así? ¿O más grande? Fíjate que el que agarramos ahí era grande, pero en las tenazas no le llegaba. Aquel era una de las tenazas, la más gruesa. Y este puy es parejo. Como que hace ejercicio con las dos. Es que lo saque a Diana o puede. ¡Déle, Diana! ¡Déle, Diana! Esa tenazas ella la tiene. ¡Mala, verdad? P Ст��. Aunque lo apriesta también, porque si no se va desde aquí. Yo sé que eso es el daño. No, ésta no, ella la tiene, miren. Ah, ella la tiene de acá. Tiene iñata. ¡AH! ¡Porque cuando consequence tendrá menos pasas en ella, casi和ó! ¡Está bien! ¡Macizo! Aquí ya Cole haramos un monstruo, así que Kika. mire pues quien me pudo raleando al hijo de luna mire camarón de oro cabalito ya ha tenido allí como un cicatriz como que ya le han dado su guanazo echémosle a la bolsa pues sigámosle